En esta presentación, discutiremos, definiremos y calcularemos el margen de seguridad. Comenzaremos con el punto de equilibrio. Hemos visto el punto de equilibrio en presentaciones anteriores. Usaremos esto para pasar a nuestro cálculo del margen de seguridad. El punto de equilibrio va a tener los costos fijos. Empezaremos por los costes fijos, y luego por el margen de contribución por unidad. Podemos calcular el margen de contribución por unidad en el 5700, esto va a ser el total de ventas para el total de ventas menos el 3021 que nos va a dar el 2679, margen de contribución. Es decir, divida eso por el número de unidades dividido por 100, y eso nos dará alrededor de 27, así que observe que hay alrededor de aquí. En realidad es 2679 para el margen de contribución por unidad. Entonces eso nos dará el punto de equilibrio en unidades, que va a ser el 2679 en los 553,900 o en otras palabras. Podemos tomar los costos fijos de 153,900 divididos por los 26.79, y eso nos va a dar el 5744. De nuevo, estamos usando números redondeados aquí, y luego podríamos calcular el punto de equilibrio en dólares tomando ese 5745, que en realidad es 574. 4.68 multiplicando por los 57 dólares porque va a ser 57 dólares por unidad, porque sabemos que tenemos las 5700 ventas divididas por 100 unidades, los 57 dólares y eso nos va a dar las 327,447. De nuevo, fíjense que hay un redondeo involucrado, así que tenemos ese punto de equilibrio. Entonces, ahora podemos echar un vistazo al margen de seguridad. El margen de seguridad se define como la cantidad que las ventas pueden caer antes de que la empresa incurra en una pérdida. Entonces, en otras palabras, tenemos ese punto de equilibrio, y queremos ver ahora, está bien, dónde estamos y cuánto podemos bajar. ¿Cuál es nuestro margen de seguridad? ¿Cuánto podemos bajar antes de entrar en ese territorio negativo, en ese territorio de pérdidas? Así que este es otro uso. Recuerde que el punto de equilibrio es nuestro punto de partida para gran parte de este tipo de análisis CVP, tenemos el punto de equilibrio. Ahora queremos pensar en ese tipo de cálculo de margen de seguridad. Para ello, vamos a coger las ventas esperadas. Así que vamos a decir que las ventas esperadas son 500.000, ¿y de dónde sacamos ese número que se va a dar en nuestro problema, o en la vida real? Vamos a saber cuáles son las ventas esperadas. Esto es lo que creemos que va a suceder. Ahora sabemos el punto de equilibrio, porque lo acabamos de calcular, ahí es donde vamos a alcanzar el punto de equilibrio. La diferencia entonces entre esos dos va a ser, en esencia, nuestro margen de seguridad. Ahora podemos tener el margen de seguridad que se expresa en un porcentaje tomando las ventas esperadas menos el número de ventas de equilibrio que nos da el margen de seguridad en dólares. Ahora, si tomamos ese número, y lo dividimos por las ventas esperadas, podemos expresar el margen de seguridad en unidades que, en este caso, el margen de seguridad en dólares, 172, 553, que es el 500.000 menos el 327.447, dividido por las 500.000 ventas esperadas, entonces lo expresamos en términos de un porcentaje, 34.51% así. ¡Gracias!